Bien, a ver, ¿cómo va a ser el día de hoy la sesión número dos del curso de Razonamiento Matemático? El tema que veremos hoy es Relaciones Familiares, ¿ya? A ver, en este tema es una parte de Juegos Lógicos, es la continuación del tema anterior, ¿no? El tema anterior, ya viste cómo hemos jugado con la lógica, cómo formar o cómo ordenar palito de fósforo, días de la semana y relaciones familiares, ¿no? El día de hoy, básicamente, nos vamos a centrar en Relaciones Familiares. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este tema? Acá dice, en este tema es una parte de Juegos Lógicos que agrupa problemas que menciona árboles geneológicos o relaciones entre grupos o tribus, que tienen ciertas características. Para afrontar exitosamente este tipo de problema, es necesario, en primer lugar, emplear una notación común. Así podremos representar y construir árboles geneológicos. Si el problema lo requiere, de manera ordenada. Es decir, vamos a formar, chicos, vamos a representar, ya sea una mujer, un hombre, con letras o con símbolos, para crear un árbol geneológico, ¿no? Es como por decir, es decir, ¿no? ¿Quién es la tía de tu sobrina? Etcétera, 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 ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, a ver, chicos, presten atención a lo que voy a explicar. Después, cuando deje práctica o ejercicio, van a estar en la nube. Por favor, presten atención. A ver, miremos este primer ejercicio. ¿Qué dice? Mira, es una pregunta. ¿Qué parentesco tiene conmigo la hija de la esposa del único hijo de mi madre? Ah, profesor. ¿Qué parentesco tiene conmigo la hija de la esposa del único hijo de mi madre? A ver, profe. No le entiendo nada, profesor. A ver, mira, 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 escucha, escucha, escucha. Dice aquí, ¿qué parentesco tiene conmigo la hija de la esposa del único hijo de mi madre? Fácil, vamos a copiar esto un ratito. Lo voy a pegar en la pizarra del Zoom. Por favor, presten atención. El día. Vamos a ver, pues. ¿La tía de tu sobrina? Vamos a ver. A ver. Primero, ¿de quién me está hablando aquí? De mi madre, sí o no. Entonces ponemos aquí. Vamos a poner aquí un circulito. Escuchen, por favor. Escuchen. Acá está mi madre, M. Listo. Dice, vuelvo a leer. ¿Qué parentesco tiene conmigo la hija de la esposa del único hijo de mi madre? Ah, profe, mi madre tiene un hijo. Y es único. Hijo. Repuente, se tiene un hijo de mi madre. Escucha, 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 escucha. Hijo. Vamos a poner acá H de hijo. ¿Qué parentesco tiene conmigo la hija de la esposa del único hijo de mi madre? Profe, mi madre tiene un hijo. ¿Te ve? Sí. Ya, mi madre, vamos a poner aquí mejor, Maurocito. Panten atención, yo no vuelvo a repetir. Acá está mi madre, ¿ya? Que tiene su hijo. Y su hijo a su vez, ¿qué tiene? Su esposa, sí o no. Vamos a poner acá su esposa. Hijo, tiene acá su esposa. Esposa. Listo. A ver, madre tiene su hijo y tiene su esposa. ¿Qué parentesco tiene conmigo la hija de una esposa del único hijo? Ah, profe, esta esposa, ¿qué tiene? Su hija, ¿no? Su hija, ¿sí o no? Listo. Vamos a poner acá hija. ¿Qué parentesco tiene conmigo? Nuevamente leemos, la hija de la esposa del único hijo de mi madre. ¿A sobrina? Sí es tu único hijo. ¿A ver, escuchen, pues? Escuchen, pues. ¿Qué parentesco tiene conmigo la hija de la esposa del único hijo de mi madre? Pero es su único hijo. Es su hija, mis hijos. Es su hija. Escuchen la pregunta. ¿Qué parentesco tiene conmigo, es como que yo diga, ¿qué parentesco tiene conmigo la hija de la esposa del único hijo de mi madre? Si mi madre tiene un hijo, su esposa es su hija. ¿Qué viene usted de mí? Su hija, pues. Su hija. La madre tiene un único hijo. Ese hijo tiene su esposa, ese hijo tiene su hija. ¿Qué viene usted de mí? Su hija, pues. Su hija. Ahí está la pregunta. Sí, también su hija, pues. O sea, es... ¿Dónde está? Su hija, pues. Su hija. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si no he entendido el problema de ella. Estoy... Estoy... ¿Qué? Indicando que presten atención. A ver, miren este juego lógico de la dos. Esto es interesante y viene en el examen bimestral. ¿Ya? A ver, dice. ¿Qué parentesco tiene Carlos y María? A ver. Miren la relación. Miren el orden genealógico. ¿Qué parentesco tiene Carlos y María? ¿Qué parentesco tiene Carlos y María? Su nieta. Claro. Mira. Mira. Carlos y Gloria son los papás. Los papás tuvieron tres hijos. Sandra, Pepe y Raúl. Sandra se casó. Y al casarse, tuvo dos hijos. Lucho y María. Entonces, ¿qué parentesco tiene Carlos y María? Carlos y María. Es su nieta. Correcto. O María es su abuelo. Carlos es su abuelo de María. ¿No? ¿Se entendió? Sí. Ya. Ahora, mira la pregunta tres. ¿Qué parentesco tienen Raúl y Sandra? A ver. Raúl y Sandra. ¿Qué parentesco tienen? No. 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 Hermanos. Raúl y Sandra. ¿No? Ya. Hermanos. ¿No? Sí. Claro. Acá puede ir también. Son hermanos. Lucho y María son hermanos de los hijos de Sandra. y de su relación aquí, ¿no? Sí. Ya. A ver. Otro, 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 otro. Acá hay otro juego, mirad. José y Ana son papás. ¿Cierto? Tienen tres hijos. Pati, Pablo y Hugo. Pero Pati se casa y tiene tres hijos más. Carla, Pilar y Doris. Doris se casa y tienen tres hijos más. Luis, Sandra y Laura. Listo. ¿Qué dice? ¿Qué parentesco tienen Hugo y Doris? A ver. Hugo y Doris. No. ¿Qué parentesco tiene Hugo? Miren ahí. Y Doris. Su sobrina. Tío, ¿no? Sobrina, tío, ¿no? ¿Ya? Las cinco, las cinco. Ahí está, ¿no? Ahí está, mira. Tío, sobrina, mira. Solución. Tío, sobrina. A ver, ¿quién parentesco tiene Pati y Laura? A ver, ¿dónde está Pati y Laura? Pati y Laura. Su nieta. Su nieta, correcta, ¿no? Porque Pati tuvo su hija Dori. Y Dori se casó y tuvo una hija Laura. Entonces, Pati y Laura son nieta y abuela, ¿no? Nieta, abuela. ¿Están grandes en las familias? ¿Ya? Muy bien. Y así, chicos. Creo que se llama Juegos Relaciones Familiares. Y ahí te va a mencionar más, pues. A ver, miren las cinco, miren las cinco. A ver, miren las cinco, por favor, ¿ya? Miren las cinco, ¿ah? Dice. A ver, si lo pueden hacer en una hoja aparte, le regalo un punto quien lo hace, ¿ya? En una hoja libre. Si tienen bloc, saquen bloc. Ya. Ya. A ver, miren, ¿ah? Dice, Cristian y Catalina son esposos y tienen tres hijos. Regalo un punto, ¿ah? Dice, Cristian y Catalina son esposos y tienen tres hijos. Jorge, Carol y Dian. Los abuelos maternos de Carol son Ricardo y Patricia. ¿Ah? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está en la pizarra. Los abuelos maternos, si son maternos, ¿a quién son? Claro. Ya. Los abuelos maternos de Carol son Ricardo y Patricia. Diego y Messi son primos y ambos son sobrinos de Jorge. El papá de Diego es puñado de Carol. Ah, no dice Nicolás. Más un punto, ¿ah? Yo también lo voy a hacer acá en mi hojita. Está fácil, ¿ah? Solamente entiendan bien lo que está diciendo el enunciado. ¿Quién me regala una hoja, por favor? Gracias, hija. Gracias, hija. Gracias, hija. A ver. El ejercicio dice así. Cristian y Catalina son esposos. Ah, ya, profe. Entonces yo agarro, dibujo, ¿no? Cristian, Catalina. silencio voltea a ver acá está Cristia y acá está Catalina, vamos a poner ellos son esposos, listo, unión ya está ¿quién más dice? tienen tres hijos uno, dos dos y tres ¿cuáles son sus hijos? Jorge Jorge ¿qué más? Carol y Dian listo ¿qué más? los abuelos maternos de Carol son Ricardo y Patricia ¿no? abuelos maternos de Carol son Ricardo y Patricia quiere decir que Catalina como es su mamá ella también tiene dos papás que es Ricardo Ricardo y Patricia listo listo profesor ahora ¿qué más dice? Diego y Messi son primos mira Diego y Messi son primos son separados Diego y Messi son primos y ambos son sobrinos ¿de qué? de Jorge quiere decir que Jorge no tiene hijos por el momento Diego y Messi son primos y ambos son sobrinos de Jorge ya entonces 20 o bien Diana tiene hijos ¿cierto? todavía no sé no pongo nada paso al siguiente papá de Diego ya ojo el papá de Diego ya o sea Diego tiene un papá es puñado de Carol ah profe si Carol tiene su puñado y el hijo de Diego entonces el profesor ¿quién es su hijo de Diego? Diego y si de Diego su hijo de Carol ¿quién es? Messi ¿ya está? ¿terminé? ¿qué parenceco tiene Carol con Messi? Madre es hijo madre es hijo muy bien muy bien como no 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 si Listo, ahí terminamos la sesión